Bienvenidos y bienvenidas a este acto tan emotivo. Gracias por venir al delegado de gobierno, Juan Carlos Ducencio. Es un placer estar aquí, además volver próximos días a conocer requienes y una concella de primera mano de una manera excelente. Gracias a compañeros de corporación, compañeros de corporación de piel, guardia civil, policial local. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Y yo solo voy a hacer introducción, después voy a dar el paso a los verdaderos protagonistas, a la gente que ha trabajado este tema de primera mano. Yo recuerdo que en el discurso de la toma de posesión hace tres años, cuando tomé posesión, dije de una manera muy clara que si estábamos ahí, en esa fiesta de la democracia, si podíamos depositar el voto, algo que algunas personas me aprecian y no terminan de entender muy bien por qué, es porque mucha gente, mucho durante muchos años, para que pudiéramos hacerlo. Y entre ellos, estas tres personas que lucharon por la democracia, lucharon por la libertad y lo pagaron con su vida. Así que el Ayuntamiento de Requena, consciente de la importancia de sus actos, sumándose a esta iniciativa a nivel europeo y por supuesto a la moción que presentó en su momento Izquierda Unida, y que por supuesto apoyamos, como no podía ser de otra manera, hoy estamos, gracias a esa moción, estamos hoy aquí homenajeando a aquellos que dieron su vida por la democracia, por la libertad y contra el racismo. Es importante que estemos hoy aquí, que seamos tantas personas apoyando este acto tan emotivo, con las personas que sobre todo también del delegado del gobierno, que le da un empaque especial. Somos pioneros en la comunidad valenciana, en este acto, y esperemos que detrás de Requena vayan muchísimos municipios más para honrar a los que dieron su vida por la democracia y por la libertad. Mi papel hoy es simplemente dar la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por venir y le doy paso al concejal del Ayuntamiento de Requena, Elías Ramírez. Muchas gracias.